Ahora que tu amor en el pasado se quedó y que ser su amigo fue tu franca decisión Sientes de repente que el valor te abandonó, pues tenerla cerca es tu tortura en el amor Creí que teniéndote cerca de mi, tan solo como amiga, solo, solo así Contando y escuchando historias de amor, yo dejaría de quererte al fin Pero equivocado estaba sin saber, entre más te veo más te quiero ver Si yo he enamorado y sé que esto no puede ser Evitaré volver a verte, procuraré que nadie me hable de ti De aquel lugar en que te conocí donde fui tan feliz Evitaré volver a verte, procuraré que el tiempo borre de mi Y recuerdos que me hieran, evitaré, oh sí Y él es el encanto que decía mi piel Y como una amiga no te puedo ver Si yo he enamorado y sé que esto no puede ser Evitaré volver a verte, procuraré que nadie me hable de ti De aquel lugar en que te he conocido donde fui tan feliz Y te evitarás volver a verla, procurarás que el tiempo borre de ti Y recuerdos que te hieran, evitarás, oh sí Ahora que el amor en el pasado dejarás Porque ser su amigo nunca te acostumbrarás No pensarla, no extrañarla, tú procurarás Y buscarte siempre en su camino evitarás ¡Ey! ¡Oyeme! ¡Ay, lo salsa! Y esto que te traigo es... ¡Ey, clave! Como ser tu amigo o no, me acostumbraré Volver a verte, brindaré Esto que siento por ti o este amigo No te das cuenta, no lo ves Como ser tu amigo o no, me acostumbraré Volver a verte, brindaré Y eso de tenerte cerca, nunca lo soportaré ¡Ey! 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 Volver a verte, gritaré Por favor, amigos, no Volver a verte, gritaré Recuerda que ser su amigo Esa fue tu decisión Volver a verte, gritaré Porque tu cariño me hace falta Volver a verte, gritaré Y es que se te rompe, se te rompe la alma Yo lo sé Volver a verte, gritaré Quiero estar lejos de tu presencia Volver a verte, gritaré Hay una banda de grande entre tu corazón y tu conciencia Volver a verte, gritaré Volver a verte, gritaré Volver a verte, gritaré Hay una banda de grande entre tu corazón y tu conciencia Volver a verte, gritaré Volver a verte, gritaré Evitaré volver a verte, procuraré que nadie me hable de ti, de aquel lugar en que te he conocido, aún te fui tan feliz. Evitaré volver a verte, procuraré que el tiempo corre de mí, de recuerdos que me hieran, evitaré, oh sí. Ahora que lo nuestro en el pasado dejaré, porque a ser tu amigo nunca me acostumbraré, no pensarte, no extrañarte yo procuraré, y cruzarme en su camino yo también evitaré.